Abrazala 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 Ella te abrirá Sus venas Te alimentará Con la verdad Fruto sagrado Lluvia que nace Entre tú y yo Lluvia que hace Crecer nuestro amor Lluvia que nace Entre tú y yo Lluvia que hace Crecer nuestro amor Lluvia que hace Escúchala 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 Vibrar Vibrar Ella te hablará Con la verdad Con la verdad A tu alma Tu corazón Tu corazón Es un tambor Escúchalo Es un tambor Escúchalo 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 Es un tambor Es un tambor Escúchalo 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 Escúchalo